¿Y cuántos artistas con miras a cumplir su sueño trabajan en lo que sea para poder sobrevivir? ¿Y cuántos artistas has leído alguna vez que llegaron al tope tope y luego desaparecieron haciendo trabajos más comunes? ¿Por qué se ve el primer caso como un avance y el segundo como un retroceso? Y te pregunto porque en estos días se hizo noticia como Jeffrey Owens, quien trabajó en los 80s en la serie Cosby Show como el yerno de Cosby, le tomaron una foto trabajando en un supermercado de la cadena Trader Joe's y se volvió viral por cómo el portal de Fox News y Daily News hicieron la cobertura de esta noticia, refiriéndose al caso como alguien que lo logró, que logró la fama y luego se volvió un simple mortal con un trabajo común. Obvio, muchos se han pronunciado, famosos como Tyler Perry, que hasta ya le ofreció trabajo y no famosos al respecto defendiendo lo que es obvio, que cualquier trabajo es digno y que uno tiene que comer. Entonces, si ajá, o a uno no le están saliendo trabajos en el medio en vez de trabajar en un supermercado, mejor ponerte directamente a pedir dinero en la calle, ¿no? Y es que no entiendo la sorpresa de la gente con todo esto. ¿Saben cuántos artistas logran la fama máxima por algún proyecto y luego desaparecen del va a pa o hacen trabajos hasta en la misma industria pero más bajo perfil? ¿Cuántas personas cambian de profesión a la mitad de su vida y no pasa nada? ¿Por qué va a ser diferente entonces con un famoso? ¡Epa! Y los latinos tenemos muchos casos similares de estrellas que fueron súper grandes y luego desaparecieron haciendo trabajos más regulares que han tenido que defenderse de todos los críticos. Como tú. Por ejemplo, un caso reciente de esto fue Ricardo Álamo, marido de Marjorie Sousa, que por toda la situación de Venezuela el actor terminó de mudarse a los Estados Unidos y por supuesto todo el mundo pensaba que iba a continuar protagonizando novelas y producciones en el mercado hispano teniendo grandes oportunidades. Y probó que la cosa no es así de fácil. A través de sus redes Álamo contó cómo había estado trabajando en Uber para poderse mantener él y a su familia. Mismo caso de Alejandra Procuna que luego de haber tenido exclusividad con Televisa se quedó sin trabajo por un tiempo y por necesidad para seguir pagando sus cuentas también comenzó a manejar Uber. Y es que no todos los actores o artistas tienen la suerte de esos pocos que les dan exclusividad o que les sale trabajo constantemente y más ahora que todo está cambiando tanto. Son menos novelas, más series, menos discos, más música pirata, más conciertos... Yadira Carrillo desde el 2007 que hizo Palabras de Mujer no apareció más en televisión. Ella también se dedicó ahora a crear una línea de ropa para niños que hasta se convirtió en franquicia. Adela Noriega, otra actriz que desapareció de los medios para dedicarse según rumores, porque todavía no está confirmado, al negocio de bienes raíces en los Estados Unidos. En su caso, lo que nos preocupa es que no sabemos realmente qué ha pasado con ella. ¿Dónde está Adela Noriega? Y a pesar de las constantes quejas de sus fanáticos que mueren por verla, ella no ha regresado a los medios. ¿Y te suena? Corazón salvaje. Ana Colchero también le dijo adiós al mundo delante de las cámaras para dedicarse a escribir. Ya tienen su haber varias novelas. Y llevan ocho años también que José Ángel Llama se alejó de los reflectores, pero él sí se dedicó de lleno a trabajar en la iglesia evangélica con labor voluntaria junto a su familia. Y bueno, mejor no arranco a darte también más casos del mercado anglo, porque nos quedamos aquí como un mes. Mira, Amanda Byns, Tony Danza, Frankie Muñiz y muchísimos otros. Ahora la cosa es, ¿por qué la gente entonces atacó a Jeffrey Owens? ¿Por qué la gente se sorprende de esto? A mí me suena esto como a una de esas señoras amargadas. Pero ajá, ¿acaso no los podemos aplaudir por haber tenido la valentía de arriesgarse? Ah, entonces como algunos no lo hicieron, unos no se arriesgaron, entonces nadie puede ser feliz. Aquí, señores, no está pasando ninguna tragedia, no pasó nada malo. Es una persona que tuvo la suerte de trabajar en lo que quería y después tuvo que adaptarse a las circunstancias de la vida. Y sí, quizás coqueteó con sueldos más chéveres de lo normal. Pero al final de todo esto, quien terminó ganando igual fue Jeffrey Owens. Otra vez se está presentando una oportunidad de volver frente a las cámaras. Entonces ustedes amargados y criticones, guárdense todo eso que tienen que decir para otro día. Gracias. Gracias.